De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Nada de miedos, nada de miedos Porque tenemos la confianza en el Señor Por eso bendecido día, bendecida tarde, bendecida noche Bendecida tu vida Desde que abre los ojitos Porque sé que creo En el Señor y le digo Señora aquí estoy, creo en ti Creo que tú me has dicho que no tenga miedo Porque tú estás conmigo, aquí estoy Me has dicho que no tenga miedo Porque vas a iluminarme Y me has venido a iluminar el camino Y que tú estás conmigo a las 24 horas del día Vamos Señor Fuera los miedos Eso, ese espíritu El que veíamos un poquito ayer Y veamos hoy día Veamos hoy día ¿Qué nos va iluminando más? El Señor en este sentido De la alegría De la resurrección En el vivir siempre alegre Veamos el otro día Que los Ah La gente me sumraba Los huesitos por ahí Chao Veamos hoy día En el Salmo 4 ¿Qué nos dice? Ah La alabanza de los Salmos 4 7 Vas a brillar sobre nosotros La luz de tu rostro Pues tú Señor Me das más alegría Que si tuviera trigo y vino en abundancia Me acuesto tranquila Y enseguida me duermo Porque solo tú Señor Me haces descansar en paz Palabra del Señor Palabra de Dios Del Antiguo Testamento Calcula más 5 o 10 mil años atrás Tú me das más alegría Que si tuviera vino y comida La gente dice Oh yo soy feliz con un vasito de vino Yo soy feliz con una frutita Yo soy feliz Pero el Señor me da más alegría que eso Y como me da Y estoy con Él ¿Qué dice? Me acuesto Tranquila Y enseguida me duermo Y no me empiezo a dar vuelta y vuelta Porque solo tú Señor Me haces descansar en paz No el poder No el tener Hoy yo antes de acostarme Hoy yo hice este negocio Compré tan cosa Hoy tengo en el banco esto Hoy mira el nuevo auto Hoy Y después de hacer Darte vuelta Y como lo voy a pagar Y que hoy Mira tengo más que el otro Y soberbio Soberbio Es lo mejor Solo Lo que dice el Señor Te tengo a ti Señor Y tú me das más De lo que yo necesito Porque yo creo Que tú me has dicho Preocúpate de mí De mis cosas Y yo me voy a preocupar De las tuyas Pero de verdad Ah no que Sí Señor Pero manejalo así Sí Señor Tanta gente que dice Gracias a Dios Tienen un muy muy buen pasar Ayudan mucho Y ellos dicen Yo tengo mucho Y el Señor Y el Señor me ha permitido Tenerlo Y yo por eso Ayudo a los que A lo mejor Le cuesta más Que han tenido menos Oportunidad en la vida Que yo Y vamos a compartirlo Y dice Hay más alegría En el dar Que en el recibir Nos cuesta Claro Porque a mí me gusta Puro que reciba 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 Pero empieza a dar Hermano Si ya estás dando Tú puedes dar testimonio De que es efectivamente A lo mejor un vasito de agua Puedes darle a alguien Que llegue a tu casa Con amor Y se va a sentir feliz A lo mejor un abrazo A lo mejor una sonrisa No solo dinero Hermano querido Sino que también Tú entrega a los demás Así que digamos Señor Ayúdame a ser Servidor Ayúdame Señor A dar Más Que a recibir Dame salud Que necesito Para ver esa diferencia Y Ser agradecido Con todo Lo que tú me has regalado Amén 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 Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé Solo sé que yo me quedé Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé Solo sé que yo me quedé A mirar el surco de sus manos A besar la sandalia de sus pies A tocar el borde de su manto A sentir su amor cubriéndome Ya mi cuerpo está libre de la lepra Y no sé cómo voy a agradecer Mas mi alma se inclina en su presencia Y le dice Sálvame Jesús de Nazaret ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé Solo sé que yo me quedé A mirar el surco de sus manos A besar la sandalia de sus pies A besar la sandalia de sus pies Y no sé Y no sé cómo voy a agradecer Y no sé cómo voy a agradecer Sálvame Jesús de Nazaret Sálvame Jesús de Nazaret Sálvame Jesús de Nazaret Sálvame Jesús...